Otra pelea, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual. Ok, thank you. ¿Cómo te sientes este primer cara a cara con Saúl Canelo Álvarez? Bien, muy bien, la verdad me siento contento, me siento feliz, yo creo que es una gran oportunidad y hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué fue lo que se dijeron después del cara a cara, segundo cara, qué fue lo que dijo Canelo? Nada, nada, me dijo felicidades, igual, igual, felicidades. Canelo tiene, claro, otros mandatorios, pero tiene esa oportunidad, ¿crees que porque siempre le has tenido ese respeto? Pienso yo que sí, pienso que obviamente las cosas que me he ganado, pues me las he ganado demostrando y no con la boca, entonces yo creo que es algo muy significativo para mí, gracias por la oportunidad y vamos a aprovecharlo. ¿Esperas una guerra contra Saúl? Yo pienso que sí. ¿Crees que lo puedes noquear? Pues no lo sé, yo pienso que puede romper por los dos lados, pero yo no me siento. Gracias.